Música Ciudadanos por una corte independiente, este es un movimiento que surge en enero de este año somos un grupo de más de 50 personas, prácticamente todos son estudiantes universitarios que lo que quieren es informar e incidir en el proceso de elección de magistrados somos una organización apolítica que lo que ha hecho es capacitar a diferentes grupos de jóvenes para participar como observadores en las distintas etapas del proceso de elección esta tarde estamos compartiendo con los alumnos de la Universidad Gerardo Barrios aquí en la ciudad de San Miguel porque 5 de los alumnos de Ciencias Jurídicas nos acompañaron a cubrir distintas fases del proceso estábamos muy agradecidos y queríamos regresar para compartir con los demás estudiantes con la esperanza no solo de contar la historia de sus compañeros que se involucraron sino que de inspirar a jóvenes para que se involucren cada día más y sobre todo de motivar a los estudiantes de derecho para que una vez los autoricen lleguen a votar, porque este es un problema que ocurre muchas veces los abogados tenemos el privilegio de elegir a candidatos para uno de los cargos más nobles que tiene nuestro país que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sin embargo muchas veces lo desaprovechamos la verdad es que es un evento bastante interesante debido a que este movimiento ciudadano incorporó a la juventud, a los estudiantes y en este caso la Universidad Gerardo Barrios participó de una forma directa a través de 5 estudiantes que tuvieron la oportunidad de dirigirse en la zona oriental en San Miguel, en Usulután, en la Unión, en Morazán para verificar cómo se estaba dando el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Primeramente fue una gran experiencia, verdad, porque como estudiante universitaria y más sobre todo de derecho, es importante conocer al menos este proceso que trata de elegir a los entes, a las personas que prácticamente tienen en sus manos todo nuestro camino jurídico entonces fue bastante satisfactorio también por el hecho de que yo tuve la oportunidad de estar en la sede de acá de San Miguel Lo que hemos hecho es venir a compartir con los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios que nos ha acompañado en esta y en otras iniciativas y también exhortar a los jóvenes que no sean actores pasivos del desarrollo de su país sino que se involucren como agentes de cambio